canciones para estimular el lenguaje con material didáctico no te pierdas este vídeo hoy vamos a hablar acerca de diferentes canciones infantiles que puedes utilizar para estimular el lenguaje pero además con material que a tu hijo le va a encantar hola cómo estás yo soy jimena carreto terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística y hoy estoy súper 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 contenta de verdad porque si me sigues en instagram sabrás que me mudé y ahora sí estoy bien contenta de utilizar este espacio y no mi pared blanca porque la verdad extrañaba esto todavía no es mi consultorio pero yo espero que pronto podamos reabrir nuestras instalaciones y además vamos a abrir otra sede en aquí en el país méxico y bueno estoy súper contenta ya próximamente te estaré diciendo dónde es nuestra nueva sede además de ciudad de méxico y bueno hoy te traigo un vídeo súper 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 bonito que de verdad es algo que yo en terapia aplico al 100% con mis chiquitines este material lo vas a poder utilizar con niños preescolares pero no necesariamente con los más chiquitines la verdad es que todavía lo puedes utilizar con niños de 3 4 5 años porque es un material súper súper atractivo que además con los más grandes puedes hacer que ellos lo hagan y eso lo hace más divertido y bueno vamos a ver canciones pero vamos a ver las canciones que además te voy a enseñar 3 y 2 de esas son súper súper populares y estoy seguro que te la sabes pero te voy a enseñar cómo es que yo lo trabajo en terapia con mis pequeños a través de material y a través de un cuaderno entonces te voy a enseñar primero el cuaderno esta vez estoy utilizando un cuaderno marquilla así se llaman típicamente los puedes conseguir en lugares donde vendan cosas para pintar o de arte porque es un cuaderno de dibujo y lo que tiene este cuaderno es que las hojas son como más estilo cartulina porque son como de estilo opalina y además siempre traen como una hoja alba nene para que no se manche o se maltrate tu dibujo y me gustan a mí estos cuadernos de marquilla porque son muy grandes y la verdad es que con los niños pequeños mientras más grande y más vistoso es muchísimo mejor porque eso va a generar que pongan más atención a la actividad que tú quieras estar realizando con ellos además yo te he sugerido que si utilices un cuaderno porque las actividades que yo te he estado posteando sobre el cuaderno de lenguaje o algunas otras actividades para estimular el lenguaje si tú las tienes como más sueltas es más fácil que las pierdas o además como que tu hijo no va a recordar fácilmente dónde encontrarla en cambio si tú tienes un cuaderno donde van a estar todas las actividades que tú le quieres poner a tu peque tu peque va a empezar a asociar que ese cuaderno es de actividades divertidas con las que pueden jugar y va a buscar el cuaderno para trabajar entonces si estás aumentando algunas actividades pueden hacer las nuevas pero tu peque se va a acordar de las otras y te prometo que él solito va a ser el que esté buscando qué actividad le gusta para que puedas reforzar y eso es lo bonito la verdad es que siempre usamos cuaderno con nuestros pequeños en terapia y ahora que estamos en terapia online les pido a los papás que hagan un cuaderno o una carpeta puedes hacer también una carpeta no tiene que ser cuaderno en específico puedes simplemente tener las hojas de papel blanco bond y o las perforas y los metes en los aros o las vas metiendo en portapapeles para poder tener tu carpeta y entonces así tu hijo va a saber que ahí puede recurrir cada vez que se quiera divertir entonces antes de empezar con las canciones que te las voy a ir enseñando uno a uno cómo hice el material y cómo vas a estimular a través de este material quiero decirte que estas actividades que te voy a planear son complementarias del cuaderno de lenguaje lo puedes aumentar en tu cuaderno de lenguaje y básicamente tiene tres objetivos principales el primero es que vamos a aumentar el vocabulario vamos a estar trabajando diferente tipo de vocabulario pero con algo representativo porque el niño va a tener el contexto y la experiencia a través del material para entender la canción y es algo visual y esto funciona genial para niños que sus periodos de atención son cortitos o que simplemente otro tipo de actividades que son más auditivas no les llaman la atención con la información visual el niño tiende a poner más atención y vas a ver que le gusta mucho y él también quiere interactuar con con los materiales mientras estás cantando la segunda habilidad que quiero trabajar es la anticipación de las rutinas porque porque la idea de estas actividades no la hagas una vez y ya sino que las estés repitiendo a lo largo de los días y esto va a crear que tu pequeño sepa cuáles son los pasos a seguir cuando hacen esa actividad entonces conforme vayas practicando va a saber que él solito va a querer hacer las cosas el solito va a querer mover las cosas y sobre todo él va a saber que viene lo anticipas y esto es genial porque a veces cuando tenemos pequeños que no hablan nos preocupa muchísimo el que no hablen porque la comprensión y el lenguaje en general se evalúa o lo podemos observar a través de lo que el niño habla entonces cuando no hablan muchos papás me dicen es que no sé si comprende con este ejercicio te vas a dar cuenta de su comprensión porque vas a ir viendo que él sabe qué hacer mientras tú cantas aunque él todavía no esté cantando y eso me habla que su lenguaje a nivel cognitivo va muy bien y de hecho ese es el tercer punto que quiero trabajar con esta actividad que es la comprensión y el lenguaje en general como es una actividad repetitiva a través de una canción que es corta y que te va dando diferente tipo de vocabulario tu pequeño va a ir comprendiendo las palabras y las va a ir asociando a los materiales y eso es súper importante porque de verdad estás trabajando no sólo el vocabulario sino la comprensión pero además te voy a ir enseñando cómo trabajar el lenguaje para estructuración o para oraciones si tu pequeño ya habla porque luego me escriben muchos y me dicen jimena es que mi pequeño ya habla y quiero que una más frases entonces cómo le puedo hacer con estas actividades te prometo que los a lo largo de los siguientes vídeos que voy a estar posteando voy a tratar de no sólo enfocarme en niños que tardan en hablar sino cómo explotar esas actividades para niños que tardan en hablar pero también para niños que ya tienen un nivel lingüístico más alto porque porque además si tú estás haciendo las actividades y vas viendo que evoluciona no te puedes quedar en las mismas actividades de un inicio tienes que ir avanzando entonces te voy a ir dando como ese avance para que a ti te quede más claro ahora sí vamos a empezar esta canción la aprendí yo con mis hijos porque se le enseñaron en la escuela entonces vas a ser un oso yo lo hice grande porque te digo mientras más grande mucho más visual para tu peque y eso les encanta y le puedes meter textura no le puedes poner fieltro o le puedes poner esta tela como pachoncita y puedes cambiar los colores puedes hacer el tarro de miel si tus hijos o tu peques muy pequeño trata de plastificar porque eso hace que dure muchísimo más la pues el material y que no se te pierda entonces te voy a enseñar la canción y ahorita te digo cómo trabajar vocabulario y estructuración el oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él el oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él muy bien algo que se me ocurrió ahorita que lo estaba viendo es que a lo mejor podemos cortar un poquito aquí la boca para que el el oso se coma la miel y podemos ponerle o un listón aquí al cuaderno o sea un listón para que las abejas se muevan pero no se te salgan del cuaderno o ponerle abatelenguas a las abejitas y a lo mejor acá atrás hacerle un sobre para meterlas y que tengamos como más movimiento acuérdate que mientras más visual más atención tu pequeño le va a poner y esta actividad te lo juro en especial este osito a mis hijos les encanta y yo no tengo hijos ya tan bebés o sea ya uno tiene seis años y esta canción le sigue encantando así que de verdad es excelente para estimular el lenguaje y para trabajar oración con los mismos elementos puedes trabajar como el oso come miel el oso tomó la miel de las abejas las abejas están enojadas las abejas hacen miel entonces con tus mismos dibujos los puedes utilizar como pictogramas para generar oraciones entonces tú puedes acomodar los dibujitos conforme quisieras armar la oración para que tu pequeño se guíe por ejemplo yo haría como la abeja hace miel entonces así está el orden y así lo puedes trabajar con tu peque para que sea mucho más sencillo para él saber cómo repetir la oración que tú le estás dando aquí tenemos a la famosa witsi witsi spider y lo que te voy a enseñar es que bueno hice la araña grandota igual le puedes poner textura le puedes poner limpia pipas con una pequeña terapia cuando estamos en presencial yo le puse aquí limpia pipas negras y se veía bien bonita la araña la araña y lo que vas a hacer es que vas a crear unas tarjetas tenemos la tarjeta de la telaraña la tarjeta del viento de se la llevo una flecha para arriba de sube la lluvia y tenemos también al sol ok entonces vas a tratar de acomodar las imágenes de forma accesible para tu pequeño no importa si no están en el orden en específico de cómo va la canción lo importante es tener el acceso si tú consideras que todavía tu peque no comprende qué significan las tarjetas vale la pena que lo estés trabajando no mira esta es una una telaraña es el sol la lluvia la flecha de sube y del viento para que te asegures de que comprende de todas formas si consideras que no comprende muy bien no te preocupes porque conforme vas cantando la canción va a ir comprendiendo cuál es el orden que vamos a seguir por eso requieres mucha práctica y repetición para que el niño integre esto no las tarjetitas con la canción al final lo que estás trabajando además del vocabulario y del lenguaje a través de la canción estás trabajando la comprensión y por eso me encantan este tipo de actividades entonces básicamente vas a decir huitsi huitsi araña subió a su telaraña vino la lluvia y se la llevó salió el sol y se secó la lluvia y huitsi huitsi araña otra vez subió subió, 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 subió hasta que se cayó muy bien si te fijas yo la canto lenta para justo dar la oportunidad de ir metiendo las tarjetas conforme tú lo vayas haciendo como más continuamente en casa tu peque va a ir comprendiendo cómo lo debe de hacer entonces esta es una idea genial para trabajar con la canción de huitsi araña ahora para trabajar estructuración lo que vamos a hacer es que vas a utilizar los mismos pictogramas y vas a segmentar la canción entonces de esa forma vas a utilizar mismos pictogramas segmentos la canción y así ya estás trabajando la estructuración de forma sencilla con la canción que ya conoce ahora tenemos una canción súper famosa que es la de ping pong y lo que hice fue crear los elementos que vienen en la canción entonces hice un jabón un delantal un peine de marfil una sopa la estrella la mano y la cama entonces básicamente igual vas a trabajar vocabulario para que tu pequeño reconozca todas las partes que vamos a utilizar y vamos a empezar a cantar ping pong es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se dé tirones no llora ni hace así ping pong come su sopa no ensucia el delantal pues come con cuidado como un buen colegial apenas las estrellas comienzan a salir ping pong se va a la cama y se acuesta a dormir ping pong dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo ping pong ping pong ping pong entonces así trabajas la canción y vas moviendo todos los elementos puedes crear un pequeño sobrecito como te he enseñado en otros videos para que guardes las cosas dentro del cuaderno y no se te pierdan puedes enmicarlas para que estén más duras y la verdad es que esta en particular también es súper explotable porque puedes trabajar partes del cuerpo con ping pong por ejemplo el peine se usa en el pelo ¿dónde está el pelo? muy bien ahora vamos a lavar las manos los pies la pancita la cara el cabello entonces con el jabón puedes trabajar también partes del cuerpo o con la mano colocas la mano en diferentes partes para que empiecen a nombrar partes del cuerpo algo bien importante es que no solo trabajes partes del cuerpo gruesas o sea cabeza, manos, piernas, pancitas sino también trabaja las partes finas como pestañas, cejas, codos, hombros o rodillas porque a veces se nos olvida y puedes utilizar pequeñas oraciones nuevamente segmenta la canción ping pong come su sopa o ping pong come una sopa ping pong se peina ping pong se lava las manos ping pong me da la mano ping pong se duerme ping pong se duerme en la cama de esta forma trabajas pequeñas oraciones basados en lo que has visto en la canción y de verdad, de verdad, de verdad es súper, súper atractivo espero que te gusten estos tips la verdad es que así es como yo trabajo con niños las canciones para que tengan material y se lo puedan llevar a casa y puedan estar practicando todas las canciones porque es súper, súper, súper atractivo entonces espero que te guste y me cuentas qué tal entonces la verdad es que yo trato de ocupar todo el espacio porque de verdad es muy visual llama muchísimo la atención y lo que te quiero decir además es que tú en los elementos que vayas realizando con tu pequeño por ejemplo yo lo pinté con plumones pero tú puedes realizar con diferentes texturas hay papás que les ponen como de esta tela como de peluchito o les ponen fieltro o sea lo puedes decorar tanto como tu hijo quiera y además si tienes un pequeño más grande te juro que llama mucho la atención y yo tengo dos hijos uno de casi seis años y uno de cuatro y ayer que estaba haciendo esto o sea estaban fascinados viéndome de verdad son actividades que para niños pequeños y estoy hablando de niños o sea todavía de seis años les llama mucho la atención así que no le tengas miedo a la actividad que digas ay es que es de muy pequeñitos la verdad es que les gusta inténtalo obviamente con niños más grandes tú les permites que ellos dibujen o tú les permites que ellos hagan la textura que ellos peguen y eso va a hacer que los vas a incluir dentro del diseño y eso hace que les guste más pero te lo prometo que estas actividades les encantan entonces si lo haces compárteme en Instagram sobre todo que hay muchos me mandan fotito algunos me los mandan por correo me encanta ver las cosas que haces de acuerdo a lo que yo te propongo espero que te gusten muchísimo estas ideas la verdad es que son súper fáciles no tienen que ser los dibujos que yo te puse los puedes hacer de los que encuentras en internet o que tú hagas tu propio diseño pero si te gustaría que yo pusiera las plantillas avísame para que ya sabes te las hago digital te las subo a la página y las puedes descargar totalmente gratis recuerda que en mi página www.miterapiaconjimena.com diagonal materiales puedes encontrar un montón de materiales totalmente gratuitos y están divididos por vocabulario pronunciación y estructuración así que ese material es para ti de verdad para que lo utilices para que lo disfrute tu pequeño y también algunas colegas lo utilizan para sus peques de terapia así que para eso está la verdad es que para eso lo creo y bueno si te gusta este video dale like y déjame en comentarios si te gustó este video en particular para que te haga otros videos sobre canciones y materiales porque la verdad es que tengo muchísimos y recuerda suscribirte dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones estoy tratando de poner en estreno los videos para que podamos chatear en vivo y podamos pues platicar sobre tus dudas lo que piensas etcétera así que dale a la campanita para que te avise que estoy subiendo un estreno y te avise la hora y estemos aquí platicando y recuerda que me encuentras en Facebook Instagram y Youtube también en TikTok para cualquier información en Instagram y TikTok trato de diversificar la información para que tengas una información súper completa acerca del desarrollo de los pequeños en todos sentidos ¡Gracias!